25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Universidad CEU Cardenal Herrera se suma a la iniciativa Spotlight para poner el foco en la lucha contra la violencia de las mujeres. Hola, somos Carla y Elena y estudiamos Publicidad. Hoy en la clase de Psicología del Consumidor hemos hecho una presentación sobre cómo poco a poco la sociedad avanza y los roles de género entre las parejas y los patrones tradicionales están poco a poco cambiando y estamos avanzando hacia una sociedad más igualitaria. Hemos tratado el feminismo, que es un movimiento que está ayudando a que desaparezcan estas desigualdades y a que hayan igualdad de condiciones tanto entre el hombre y la mujer como en la toma de decisiones de compra, que es lo que estábamos tratando en el caso de hoy de marketing. Hola, soy Félix y en nuestra clase de español hacemos una infografía sobre el maltrato que sufren las mujeres. La asignatura de desintegración al público. La profesora que nos ha dado una charla sobre la encargada contra la violencia de la mujer en la ONU, que ha hecho básicamente un recorrido por diferentes países que ha estado en ella y cómo se ve la violencia de género en esos países. Y una frase que destacaría yo desde la charla es que aquellos jefes de la violencia contra la mujer no son en los centros sociales, sino que son hijos sanos del patriarcado. Hola, soy Juli. En las clases de español estamos haciendo una infografía cómo los médicos pueden ayudar a las mujeres que les maltratan. Bueno, pues nosotras somos Alejandra Geno, yo soy Patricia Salador, estudiantes de Segundo de Periodismo y hemos dado tanto en Ética para la Comunicación como en Redacción Periodística el caso de Ana Orantes, que marcó un antes y un después, en el tratamiento de los medios sobre la violencia a la mujer. Creo que es muy importante saber cómo tratar estos temas para ayudar a todas las mujeres a salir adelante. Y por otra parte, en Teoría y Técnica Radiofónica, hemos hecho un programa de radio explícito sobre la violencia de género, donde explicamos la campaña de sensibilización que ha hecho el CEU con los carteles publicitarios y además cogemos declaraciones de ciertas personas que trabajan con mujeres maltratadas y que nos explican su día a día. Gracias por ver el video.